El juicio de Jonathan Majors cada vez va a peor, pero a peor para el actor, o sea, porque se están descubriendo cosas que la verdad son bastante terroríficas. Y lo digo en serio, a mí esto me pone la piel de gallina, sobre todo cuando tienes actos que están siendo demostrados. Veréis, lo último que ha ocurrido en este juicio es que Jabari, la ex de Jonathan Majors, que es la que lo acusa de este maltrato sufrido ahora la primavera pasada, ha mostrado ni más ni menos que unos mensajes de texto de 2022 con el actor y están demostrados, o sea, son mensajes de texto entre los dos después de que, supuestamente, él la agrediera a ella y ella fuera al hospital. Ya enseñan el informe médico del hospital en el cual se cuentan que hubo golpes, que había moratones, etc. El caso es que son documentos previos pero que se pueden utilizar porque tienen que ver con el caso de ahora para reforzarlo. Claro, en la versión actual sí que tenemos alguna grabación en vídeo y tal, algún testimonio, pero por lo general es la palabra del uno contra el otro, así que sucesos anteriores pueden ayudar a demostrar lo que ha ocurrido ahora. Y en este caso, supuestamente, la actriz había sido maltratada por el actor y ella iba de camino al hospital y él le dijo que, bueno, pues la amenazó con suicidarse. En esos mensajes él decía que era un monstruo, que era un hombre terrible, que no merecía vivir y que ya lo tenía todo pensado y que seguramente se iba a suicidar. O sea, prácticamente y supuestamente estamos hablando de chantaje emocional hacia su novia. Así que cuando le preguntó el fiscal que qué hizo ella definitivamente, ella le contestaba en los mensajes que si él se iba a sentir mejor, se iba a confiar en ella y, digamos, si no iba a suicidarse y demás, pues que ella no iría al médico y evidentemente tampoco iría a juicio para que el actor no hiciera ninguna barbaridad. Como si no lo hubiera hecho antes. Bueno, supuestamente. Ante esas acusaciones, la abogada defensora, bueno, los defensores de Mayors, se limitaron a preguntar cosas sobre lo sucedido en marzo, pasando olímpicamente de septiembre de 2022, preguntando por qué ella hubo testificado en el hospital, que no se acordaba cómo se habían hecho los moratones y tal. A lo que ella dice, bueno, pues que estaba también asustada por lo que había pasado en 2022, a las consecuencias, pero que ahora estaba convencida de lo que había pasado. Y señaló a Jonathan Mayors como el autor de todos los golpes que había sucedido, bueno, que había recibido ella en marzo y también anteriormente. El tema, están los mensajes, están ahí, los ha visto el jurado, los ha visto el juez y en ningún momento la defensa ha dicho que eran falsos o los ha rechazado o ha demostrado todo lo contrario. ¡Gracias!